3, 2, 1, Zumba Su mirada, esa sonrisa, su piel canela y ojos color miel Te enloquece, luego te hipnotiza, es un deleite ver a esa mujer Lo que ya no sabes que me hace vibrar con solo un gesto, ella llama mi atención Y no la puedo evitar, rompe la cura, esta guerra es tu voz Y como bailas María, baila, que es pura, que es una hermana, esta es un orificado Y como baila María, baila, descansa en la arena, rumbo hasta que salga el sol Tú ves, tú ves, María brinca, baila, le bote, modela Tiene a todo el mundo gritándole a papel y te enloquece, como la sesa morena Hay una cosa que roza sobre la arena, y va muriendo su cabera sobrenatural Y descontrola, mi sentido lo hace sin parar, y te seduce, tú que anhela Y como baila María, baila, descansa en la arena, rumbo hasta que salga el sol Y como baila María, baila, que es pura, que es pura, que es un orificado Y como baila María, baila, descansa en la arena, rumbo hasta que salga el sol Me envenena como baileza morena Con su cuerpo de sirena Baila, baila sin parar Me enloquece con su cintura y cadera Pura pandilla que quiero Tengo sobrenatural, imparable Vanece vibrar con solo un gesto Ella llama mi atención Y no la puedo evitar Rompe la discuerta que arde sudor, sudor Y como baila, María baila Vesturas cuando el nace es un oligado Y como baila, María baila Descansa en la arena Rompostar que salga el sol Y como baila, María baila Vesturas cuando el nace es un oligado Y como baila, María baila Descansa en la arena Rompostar que salga el sol Rompostar que salga el sol All7 Music Mi neta, pijamo DJ Cristian Mario Oye, que no se equivoquen Nosotros si hacemos la diferencia Ja, 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 ja Los